Hola, mi nombre es Javier Elizalde, gerente general de Profajor Latinoamérica. Somos distribuidores exclusivos del Banco de Semillas Forestal en el CARDI. Quiero destacar la excelente trayectoria de esta institución y particularmente la tarea de Francisco Alfrente de la misma y destacar el apoyo notable de Luis Diego. Hemos construido con el CARDI una relación fructífera de la cual nos hemos nutrido a través de su experiencia y conocimiento y hemos juntos contribuido al desarrollo de una cultura forestal en el Ecuador. De cara al futuro, quiero desearles lo mejor y que sigan construyendo su historia de éxito. Hasta luego. ¡Gracias!